Y nosotros tenemos que protegernos usando cubrebocas, usando gel antibacterial y sanitizando el vehículo y el dinero. ¿Y todos traen cubrebocas? No, algunos, no todos. Pero, pues sí, es obligatorio, pero ¿qué puede hacer uno? Que los baje uno del carro. Pues todos los que regresamos, regresamos por necesidad, porque aparte, pues sí, es necesidad del diario, del trabajar y la comida y todo, es necesario. No tenemos seguro, no hay infonavit, no hay nada, aquí en el taxi no hay ningún, o sea, ningún aporte, ningún apoyo de nada.